Muy buenos días, amigos AmityFans, yo soy Guadalupe Martínez Huerta, Hubertel Muñeco Déjame interrumpirte para desearte un muy bonito día, hoy, miércoles 11, creo Y desearte el primer, el mejor y que tengas un día excelente A darle con todo, vamos a iniciar este día con toda la fuerza y el poder que hay dentro de ti Dentro de tu corazón recuerda que la actitud lo cambia todo Y de ahí depende que el éxito sea tuyo Ánimo campeones, vamos a darle y un abrazote otra vez Si estás en camita, toma tus medicamentos y haz todo lo que esté dentro de ti Para convertir este día en algo estupendamente maravilloso Recuerda que dentro de tus capacidades puedes hacer cosas maravillosas aún estás en camita Échale ganas, ánimo Vamos a darle Vamos a darle